Trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Rende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Rende, trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Rende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Rende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Rende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Rende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó stando, ménica, saí, cero, ven, fuma, que la noche ya empezó Rende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Rende, trailo, ven, fuma, paño, ven, fuma, que la noche ya empezó En adelante, bienvenido al canal. Para todos, bienvenido. Ginecología, obstetrizia, decografías... ¿No puede empezar? ¿No puede empezar? ¿No puede empezar? ¿No puede empezar? Inventables. Toma de presión material. Toma de presiones vitales. Coloca su bebida y más. Es un piso y el tambo. Los horarios de presión son... ¿Qué? 9 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Qué le dices? Ya me están listas para la vacuna. ¿Puedo vender? No, no, no. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! No hay caldo, no hay caldo de cordillito monte, ahí está con miradita el caldo. Recuerda que si la mujer está botando descenso, está manzando la ropa interior, ya tiene pos. ¿Qué hago yo con estas pepas de limón? Mira, agarre de esta manera. Si la cabeza duele, está tomando noloflan. Si ya no puede dormir, está tomando noloflan. Mira, déjame la pepa y límpialo así. ¿Cuánto cuesta un limón por acá? 20 céntimos, ¿no? Tienen como 30 limones, 20 céntimos ponle cada limón, ¿verdad? ¿Por qué le hago esta pregunta, no? Porque la mayoría de las personas dicen, es que yo tengo cáncer porque yo soy pobre, amigo. No hay limones para atrás. Tenemos el cáncer y la diabetes hoy en día invadiéndonos, tan solamente por no conocer, no por la pobreza. Mira, esta forma de limón cuando mamá tiene diabetes, es para esta amarga, pero no tiene canciones como la química. Mira, esto queda malba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!